¿Dónde estáis, Claudia? ¿Dónde estás? No sé. ¿Este es tú? ¿Está en el coche? ¿Este es un chico? ¡Sí, están aquí, Claudia! ¡Aquí! ¡Ah, que no se había visto! ¡San up, chicos! Hoy vamos a hacer un reto de escondite extremo. Mirad, por eso llevamos el antifaz. Claro, el reto consiste en que una de nosotras dos se tiene que poner el antifaz y tiene que contar hasta diez y la otra se tiene que esconder por todo el comedor y se tiene que quedar quieta. Entonces yo la tengo que contar con los ojos tapados y con el antifaz y ella me va a seguir unos ruidos de vez en cuando para que yo la pueda encontrar. ¿Qué te parece? ¿A qué va a ser divertido? ¡Súper divertido! ¿Y ya no empieza? ¿Hacemos pedir un pilote de tijera? ¡Venga, va! ¡Un, dos, tres, pero por la tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¿A contar? Sí, y yo me tengo que esconder. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Para que el reto sea más divertido vamos a hacer unas cosas que nos lo vamos a pasar súper bien. ¡Ocho, nueve y diez! ¿Quién nos haya escondido tiempo ha tenido? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¡Ruido! ¡Oye! ¡No vale moverse! ¡Qué es trampa! ¡No, no! ¡Yo me quedo quieta! ¡Está por ahí! ¡I sí! ¡Ahí estaba en la mesa! ¡Esto en la silla anda! ¡Ay! ¿Está aquí dentro? ¿Dicel? yo yo pensaba que quiera con una paloma como hay una paloma dentro de la casa no sé si yo no sabía nada me ha gustado no la broma está mucho sabía sabes que qué 4 7 8 9 10 11 12 ay no ya he contado 10 que no se ha escondido tiempo ha tenido ¿cabias? a ver a donde estoy justamente a ver por aquí aquí no ¿esto qué es? es que no sé a dónde estoy hay dos sofás a ver esto por aquí a ver otro por aquí ¡Clauquia! 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 ¿este ook en el fisi negro? ¡Vale! ¿y este cuál es? no me van a encontrar ¿qué es esto? ¡ eso es un colombo para despistarme! ¡Clauquia, adónde estás! ¿ dokdé voy ahora? ¡¿A dónde estás, Clauquia? ¡ya no se puede mover más! anda mira el problema ¡no, que veá ahí! ¡está por ahí! ¡w a ver, a ver! ¡está por aquí! ah y ah y claro como tú más despuesa con la pluma de despuesa y una mini broma para hacer ticas y a la vida y un mini globo bueno vale te la dejo pasar y a todos adiós adiós 1 2 chicos tengo una cosa pensada que os va a encantar veis esta peluca pues me la voy a poner en el pelo y entonces voy a poner estos peluches y cuando toque dirá esto es un peluche y no me va a encontrar nunca vamos a quitarme esto me voy a poner esta peluca a donde esta mira que guapa estoy ahí corre me esta apuntando al sofá 5 6 7 9 y 10 uy uy que hace la cámara por aquí ay 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 ruido tiene que estar por aquí cojín cojín peluche 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 pues aquí no está ruido no puede ser se escucha el ruido por ahí ruido tiene que estar por aquí porque el ruido viene aquí a ver a que se Ay, ¿qué es esto? Ah, era la mesa. Otra vez los peluches. ¿Qué es esto? Hola, 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 ¿tú? Es que, mira, yo he tocado por aquí y digo, esto es mi peluche, porque hay un peluche que tiene peluche, entonces yo digo, ese es mi peluche, lo tengo ahí y digo, es mi peluche, entonces yo sigo ahí y digo, es que tiene que estar por el sofá, entonces me ha ocurrido una idea, entonces he cogido el peluche, yo he desabrazado y he dejado, y entonces al coger esto yo digo. ¿Qué vas? Dame la tofas, que me lo voy a probar a ver cómo me queda. ¡Te toca escandarte! Ah, uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué le hago? Ahora sí que nos vamos a reír, chicos, ¿a que sí? Vamos, chicos. Es perfecta porque tiene el mismo pelo que yo, y cuando lo toque dirá, ya te he encontrado, Claudia, y se levantará la identificación y dirá, ¡ah! Y se le hará un buen susto. Amiga mía, tienes que hacer un buen trabajo. Ocho, nueve, y diez. ¿Quién no se ha escondido? ¡Tiempo ha tenido! Aquí están los peluches, donde me he escondido antes. Aquí están los cojines. ¡Pim! ¡Ay, qué un ruido por ahí! ¿Quién ahí? ¿Dónde estoy? Voy a escoger los tres sofás. A ver, por dónde voy. ¿Cuál de esto ya se lo hace? ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? ¡Ay! ¡Ay, no, esto es la máquina! ¡No voy a dar una partida! A ver. ¡Uy, está por aquí, está por aquí! ¡Ah, ya te he encontrado, Claudia! ¡Está lo que ha ido! ¡Está lo que ha ido! ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Cómo se me ocurre! ¡Policia! ¡Está bien, me caí! Es que yo no sabía qué poner. Y yo digo... ¡Pues no hubiera expuesto nada! ¡Oh, es que sí hay que poner cosas! Y yo digo... Esta, esta chica... Me mueren mucho los ojos. Sí, porque... Me marean un poco. Sí. A veces parece que de miedo, pero no da miedo. Porque a veces no nos la llevamos para dormir. ¡Ajamos con ella! Es una muñeca, ¿veis? Esto es madera. ¿No? Sí, no te has dado ningún susto, ¿eh? Ahora... No, yo soy una cajita. Ahora no te has dado susto, ¿eh? No, yo he dicho... ¡Ay! Le he hecho broma. Le he hecho broma. Le he hecho broma. Chicos, si queréis ver más vídeos de nosotras dos, buscad en YouTube, Saneo o La Ratita. Y veréis estos vídeos y muchísimos más. ¡Dale like y suscribiros! ¡Adiós!